¡Vamos! 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 P��cina Quisiera ser solicito para actuar por tu ventana Y darme te volvo en un día a costadita en tu cara Y en Cielo a Cielo San Juan, en Cielo a Cielo San Pedro Para venirte a cantar por la música del Cielo Con gas, minero y flores, este día no te hablen nada Por ser tu cuinte años, venimos a cantar Y en Cielo San Juan, en Cielo San Pedro Este día de placer tan dichoso Con tu santo te lo he gustoso Y tranquilo tu viejo corazón Ni que mire feliz en el mundo Ni que nadie perdure tu mente 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 Las estrellas se viven en el lugar y la luna se vea en el campo Ese abogado y el día de tu santo, y algún día este día de placer Hoy solamente me encuentro a traer, que te repasa que el día pasó Tendremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y Dios ¡Un aplauso!